Hola, mi nombre es Vimari Santiago y este es el segundo episodio de The Curl Podcast. En el episodio anterior, la última frase de lo último que hablé fue de cómo me votaron de tres salones en el tiempo donde yo estaba ya experimentando, digamos que un muy buen éxito. ¿Cómo me votaron de tres salones? La capacidad de tal vez tener demasiados clientes, tal vez más de los que podía manejar en aquel momento, muy rápido, muy acelerado. Y ya yo estaba creando mi propio sistema. Yo llegué a tener, como les había mencionado en el episodio anterior, mi primer asistente a solamente un mes de haber empezado a trabajar. Y cuando en el salón donde yo estaba realmente lo cerraron, ¿verdad? Este no iba a operar más, pues por obvias razones me tenía que ir. Pues ya yo andaba con un asistente. Ya donde quiera que yo fuera a rentar una silla, que es básicamente solo lo que yo hacía, tenía que llegar con un asistente. Yo tenía ya mi sistema. Yo estaba, cada vez había algo que hacer. Por ejemplo, yo hacía mi cita en Google Calendar. Malísimo, pero bueno. Se hacía así, pero ya pronto había que invertir en un sistema donde yo pudiera coordinar mis citas para evitar errores, para evitar de todas cosas. Y también ya pronto empecé a tener que andar con un petty cash. Como si literalmente yo andara con una caja registradora todo el tiempo. Y así se fueron añadiendo cosas. Los productos, ventas de productos, etcétera, etcétera. O sea, donde yo entendí, o la vida me hizo entender, de que cuando tú tienes un crecimiento de esa forma, tú no vas a caber en cualquier lugar. No es justo para el dueño de ese salón tener que tener otro negocio dentro de su salón. Porque yo estoy segura que cada cual pone su salón o pone su negocio con una visión, con una meta, ¿verdad? Con unas cosas. Y no es justo para ese dueño de salón que haya como que otro salón, otro negocio dentro. O sea, cuando tú experimentas ese tipo de crecimiento, es tiempo de avanzarte. Es tiempo de ir más. Yo realmente, y les soy bien honesta, así como les dije en el episodio anterior, yo no pensaba dedicarme a cabello rizo. Entonces, yo no pensaba tener mi propio salón. No era algo que yo me había trazado. No era un plan, no era una meta. Yo hablo hoy día con jóvenes que están graduándose de cosmetología o que están estudiando cosmetología, y yo les digo, mira, ¿cuáles son tus metas que tú quieres hacer por los próximos, no sé, cinco años? Y lo primero que me dicen es que quieren tener su negocio propio. Y eso es muy bueno. O sea, es bueno que lo anhelen, que lo quieran. Pero yo les soy bien honesta, eso no era mi meta. Yo no quería tener ese tipo de responsabilidad. Yo no quería tener eso. Yo era feliz. Mira, mi plan con todo esto de los rizos era, pues, ok, voy a generar una buena clientela, voy a estar en el negocio de fulano, y ahí voy a ser mis clientas, y ahí voy a tener el dinerito que tanto estaba esperando por tanto tiempo, voy a cobrar, y se acabó. Esos eran mis planes. Pero la realidad es que eso tal vez no eran los planes de Dios, no eran los planes de Dios para mi vida. Y ese crecimiento fue demasiado. Y ya no era yo nada más, ya tenía una persona conmigo, una empleada conmigo. Y entonces tuvimos que movernos. Tuvimos que empezar ese proyecto. A mí me costó mucho trabajo aceptarlo. Me costó mucho trabajo aceptar la responsabilidad que iba a conllevar tener un salón, todos los retos que va a llevar tener un negocio, todas las cosas desde lo más mínimo hasta lo más grande, y todo lo que conlleva tener un salón propio, un negocio propio, y más, ¿verdad?, en la isla donde estamos, en Puerto Rico. Pero yo decidí aceptar el reto. Entonces, sí, fue un tiempo bien difícil. Fue un tiempo difícil donde darme cuenta de la realidad de que yo no cabía donde estaba. Y no era malo el salón, no era malo la dueña, no era malo yo. Esto no tiene nada que ver con que fue malo o fue bueno. Es que fue un proceso de crecimiento. Y yo tenía que hacerlo. ¿Fue doloroso en el momento? Sí. Por supuesto, tú no quieres que te digan, mira, es mejor que te vayas, pobre K, oye razón. Tú no quieres escuchar eso. Y tú no quieres escuchar eso teniendo una agenda llena donde tú no sabes dónde vas a atender a esa clientela, qué vas a hacer con esa clientela, donde ya tú has tomado depósito, donde ya tú has hecho un montón de cosas que está lleno por meses, casi agenda cerrada en aquel momento, y no saber, de esa incertidumbre, no saber dónde tú las vas a atender. Pero, mi esposo y yo le creímos a Dios. Le creímos a Dios y empezamos a buscar. ¿Cuál era mi...? Yo decía, bueno, pues si ya tengo que tener un salón, pues ya ni modo porque no me voy a quedar. Si voy a otro salón, me va a pasar lo mismo. Yo estoy segura que sí. Y ya con tres es más que suficiente. Vamos a hacer un salón propio donde nadie me vaya a votar. No, pues, decirlo así. Este, y mi escenario favorito era el siguiente. Pues mira, yo pienso, me voy a conseguir un estudio, un lugar pequeño donde yo pueda poner mi sillita, mi cosa, tener la quette y todo lo que yo necesite ahí trabajo. Y después, ese era mi plan, tal vez ese era mi escenario favorito, pero tampoco ese era, ese era lo que Dios quería que hiciéramos. Y mi esposo, con su mentalidad de empresario y todo eso, pues tampoco iba a dejar que yo lo hiciera así. Y entonces él me dijo, no, si vamos a hacer un salón, vamos a hacerlo bien, vamos a buscar que otras personas puedan trabajar ahí, que otros estilistas puedan trabajar. y yo, pues bueno, pues está bien, pues entonces vamos a buscar un lugar donde quepa yo como con tres personas más, más o menos. Y empezamos a buscar y recuerdo que en el tiempo que, en el primer salón que yo estuve en este proceso, yo siempre pasaba, por de camino a mi casa, pasaba por un mall donde habían cerrado una tienda y yo siempre miraba para ella y decía, hey, sería bueno montar un salón. Y ese ahí sería bueno montar un salón. Y yo venía ya de un salón anterior donde era en un centro comercial, había estacionamiento amplio, nunca hubo problemas con el estacionamiento, era súper cómodo y también que hubieran otros comercios cerca, era súper bueno para el negocio. Y yo siempre decía, bueno, si a mí algún día me diera con abrir un salón, pues me gustaría que fuera en un centro comercial. Pero claro, porque cuando tú estás diciendo las cosas así de la muela para afuera, tú no sabes lo que conlleva, pues tú dices cualquier cosa. Y créanme que uno de los primeros lugares que yo verifiqué para rentar y demás y hacer el salón fue ese del mall que les había mencionado, que yo decía, ay, ahí sería bueno. Señores, cuando yo vi lo que pagaba de renta, ese lugar, yo dije, oye, el estudio con tres sillitas estaría perfecto, estaría maravillosa, así, acogedor, calientito, rico, tú me entiendes. Yo dije, perfecto. Y empecé a buscar montones de opciones, montones de opciones. Pero, este, como que por alguna razón u otra, como que no nos gustaba, como que no sé, no encajaba, no daba pie con bola. Y recuerdo que llegué a uno donde, ese sí, como que me gustaba. Y ya yo visualizaba dónde voy a poner esto, dónde voy a poner aquello. Y la cuestión es, cuando yo estoy lista para, mira, vamos a hacerlo, vamos a firmar el contrato, vamos a hacer lo que hay que hacer. Yo llamaba al dueño de ese, de ese, de ese salón o de ese negocio y no me contestaba. Y no me contestaba y nada que ver y nada que ver. Y ya nosotros habíamos visto el grande, ¿verdad? Ya habíamos visto la renta y todo lo que conllevaba. Y ese estaba listo que si lo queríamos, pues, y aprobamos la oferta y todo eso, pues, estaba ready. Y yo realmente estaba ignorando ese. Yo como que, sí, sí, está bien, vamos con este que es más pequeño, que es más económico, que más yo no sé qué es. Y esa persona, el dueño de ese local, no me contestaba. Pasaron días, yo no sé si tal vez dos semanas, no sé cuánto tiempo pasó. Y esa persona nunca me contactó. Y el tiempo ya estaba corriendo. Yo necesitaba irme del salón donde estaba trabajando y, sé, tener tiempo contado. A toda esta, mi esposo y yo nos sentamos, empezamos a sacarle el número que en eso mi esposo es el experto. Y él me dijo, bueno, esta es la oferta, esto es lo que ellos ponen, lo que yo logré negociar. ¿Qué tú dices? ¿Quieres hacerlo? Si por nuestro número, por lo que se está generando, ¿se puede? ¿Quieres o no? Y créanme que a mí me tembló todo porque yo les digo a ustedes que cuando uno tiene que asumir la responsabilidad, o sea, el compromiso es un contrato. O sea, no es tal cosa, esto no es un prepagado que tú pagas este mes y si te quieres ir al otro mes te va. No, no, no. Esto es un contrato de años, ¿ok? Que si tú no cumples con esto, pues empiezan otros montones de situaciones bastante difíciles que uno no quiere saber, uno no quiere experimentar eso. Y yo le dije a mi esposo, bueno, si tú me dices a mí por números que nosotros podemos cubrir, ¿verdad? Todo lo que conlleva tener el negocio, todas las responsabilidades financieras, vamos a hacerlo. Y en ese momento nosotros firmamos ese contrato y empezó entonces ahí oficialmente. Al final, ¿cuál fue el que elegimos? el que les había mencionado que la renta era bien alta, que tenía un montón de cosas que había que arreglar, que no tenía ningún, ningún enchufe, ningún interruptor eléctrico en todo el salón, que había que tumbar paredes, que había que hacer paredes, que había que pintar loco, o sea, que no tenía nada porque ese salón era una tienda que no tenía nada que ver con el salón. Y así empezamos ese proceso. Y fue un proceso bien bonito, tengo que admitirlo. Fue bien bonito. Yo siempre, siempre iba con la fe que venía desde la pandemia, desde que yo decía, no, yo no voy a salir igual de aquí, yo sé que algo va a pasar. Me acuerdo montones de veces cuando no hacía nada, un día cualquiera flojo en el salón de los anteriores, que no había ni un solo cliente, yo llegaba a mi casa y yo declaraba, yo decía, mira, yo sé que algún día los clientes van a venir del norte, del sur, del este y el oeste y créanme cuando les digo que eso ocurrió. Literalmente. Cuando vino la primera clienta del oeste, ya habían venido de todos los puntos, cuando vino la primera del oeste, ese día, yo presenté en el altar de mi iglesia un cuadro que habíamos hecho donde los clientes podían hacer, poner como una tachuelita en el pueblo de donde venían y cuando vino la primera persona desde Mayagüez a atenderse conmigo yo presenté y ese día se cumplió esa promesa y yo sabía que aunque la renta estaba alta, la luz está cara, el agua está cara, todo está caro, hay que comprar todo, todo esto que ustedes ven, todo esto lo tuvimos que asumir en los gastos y todo, yo sabía que si Dios, el mismo Dios que puso esa clienta desde Ponce, ese primer día era el que iba a proveer todo lo demás y así fue y así empezamos en verdad este proyecto que ya esto sí es lo que ustedes ven aquí ahora y ese primer día ese 22 de junio del 2021 empecé en este lugar que no necesariamente se veía como se ve ahora porque lo fuimos mejorando poco a poco con el tiempo, empecé con Ket y otra asistente más, tenía otra chica trabajando conmigo y yo busqué otras personas para que trabajaran en uñas y todo, no necesariamente aparecieron mucha gente pero ese día empezamos con lo que teníamos y hoy día lo que tenemos es lo que empezamos a construir desde ese momento yo diría que esto se empezó a construir el 22 de junio del 2021 esto se empezó a construir desde el momento en que yo decidí hacer algo con lo que tenía con el teléfono que tenía en aquel momento que si yo no sabía nada de Rizzo pero yo me busqué la información y busqué la forma de cómo ayudar y cómo progresar ese momento fue que empezó todo esto y esta esta es la historia ya después de eso las cosas siguieron yendo mejor hoy día ya trayéndote verdad al presente hoy día no solamente Ket y es aquella chica aquí trabajamos ya ocho personas gracias a Dios hemos creado un sistema donde he tenido la oportunidad de tener una bendición de poder ayudar jóvenes que se acaban de graduar de cosmetología jóvenes que probablemente tendrían una dificultad en conseguir trabajo en un salón dado que no tienen experiencia no tienen clientela no tienen nada tienen cosmetología pero no tienen lo que se requiere para trabajar en un salón y poder atender a cualquier persona que venga por ahí ahora bien dentro de lo que Dios nos dio y me permitió hacer pues yo he tenido este sistema donde yo he empleado a estas jóvenes básicamente recién graduadas y tal vez no las pongo a trabajar clientela por su cuenta pero si me da la oportunidad de yo enseñarles todo lo que sé adiestrarlas enseñarles literalmente todo pero en campo real sea con clientes reales y que ellas vayan aprendiendo entonces yo recibir más clientela todavía verdad poder acaparar más clientela cuestión de que ellas puedan practicar y hoy día por ejemplo un día normal aquí pues vienen las clientas yo las recorto a todas y reparto el trabajo a mis asistentes y en las peinas lo hacen sus tratamientos y todo eso ahora bien y ya como para irle dando verdad cierre a este episodio que si yo tenía la intención de que no fuera tan largo como el primero que te quiero decir con toda esta historia y es lo siguiente en la vida tenemos que planificar tenemos es necesario que planifiquemos no creo que vivir así al azar y a ver qué va a pasar sea lo más sabio tenemos tenemos que planificar pero hay que ser flexible hay que ser flexible a lo que trae la vida hay que ser flexible a las cosas que ocurren porque por ejemplo en mi historia hubo dos sucesos bien difíciles donde no era solamente yo la afectada era a nivel nacional y a nivel mundial hubo un huracán y una pandemia dos cosas que no estaban bajo mi control donde era víctima pues porque yo no provoqué eso eso vino y verdad pero eso me enseñó a mí como cosas que literalmente pueden ser crisis que pueden ser tragedias uno puede asumirlas con una actitud diferente y convertir la crisis en una oportunidad me enseñó a estar preparada me enseñó a que yo debía hacer las cosas en el orden correcto porque en el momento que fuera el surgimiento de esas bendiciones el surgimiento de esas oportunidades yo contar con lo que necesitaba imagínense que yo hubiese tocado a mi puerta lo que les había comentado en el episodio anterior de Carter's Daughter mira estamos buscando una estilista licenciada que nos ayude a hacer tal cosa y yo no hubiese tenido mi licencia yo no hubiese tenido mis credenciales profesionales pues entonces yo no hubiese podido tener ese tipo de experiencia y oportunidad porque no me preparé porque no hice lo que debía hacer en el momento adecuado y gran parte del propósito de este podcast es ese que yo sé que también hay muchas personas no solamente en estilismo no solamente en esta industria en otras industrias donde están perdidos y no saben qué tienen que hacer o qué va a pasar con ellos pero yo sí les invito que no importa la industria lo que tú le dediques tú te orientes qué requiere tu trabajo qué requiere tu industria requiere una licencia requiere una certificación requiere un diploma no sé lo que sea que requiera hazlo 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 en el orden que toma tiempo por supuesto que toma trabajo claro que sí que te vas a tomar sacrificio y esfuerzo que en esta vida no toma sacrificio y esfuerzo pero en el momento que tú necesitas eso que un papel no sea la traba para lo que Dios te quiere dar o para las bendiciones que van a llegar a tu vida las oportunidades que van a llegar haz las cosas como debes y otra cosa también es reconocer a reconocer todos esos pasos que te han llevado hasta el sol de hoy y reconocer lo que te dio éxito en mi caso como les había dicho yo reconozco que parte de mi éxito fue compartir lo que sé y yo empecé compartiendo lo que sé a través de las redes hoy día comparto lo que sé con las muchachas que trabajan conmigo hoy comparto lo que sé a través de un podcast y quizás en algún futuro comparte otra vez lo que sé de otra manera pero eso también es bien valioso tú poder aportar a las personas poder aportar de lo que tú sabes y de lo que tú haces así que este podcast ya básicamente resumimos o terminamos mi historia quizás durante otros podcasts pues sí tenga que hacer quizás alguna recapitulación por algún tema en específico pero sí yo me quería tomar el tiempo de que ustedes conocieran el trasfondo porque yo sé que hay muchos de ustedes que tal vez me siguen me han escuchado hoy por primera vez o me siguen desde hace un tiempo desde que ven el salón desde que ven todo esto y no saben la historia no lo saben la frustración que tuve en algún momento no saben el esfuerzo no saben quizás las lágrimas que uno derrama en el proceso porque uno no sabe que va a pasar la incertidumbre y el sentimiento de fracaso y todo ese tipo de cosas nadie sabe eso y yo quise dedicar estos primeros dos episodios de este podcast a eso a dejarles saber y que pudieran ver que esto no pasó de la nada que viene con tiempo de esfuerzo de que fue acelerado sí yo lo sé de que fue bendecido por Dios sí yo no voy a jamás quitaría eso de la ecuación pero sí fue un proceso fue un proceso ordenado yo no sabía en muchas partes que iba a pasar pero sí fue un proceso ordenado y nada ya con esto yo voy cerrando quiero como también verdad poder invitarles a que así mismo puedan seguirme en mis redes sociales recuerden que mayormente me estoy dirigiendo por ahí en Instagram es tal vez la red donde más cercano puedo estar de ustedes que contesto que interactuamos y todo eso pero igualmente se van a ir añadiendo otras redes sociales así que recuerden que pueden seguirme en vimarisantiago.pr que esa es mi página personal y del podcast y todo ese tipo de temas pero también pueden seguir la página del salón que es curlboss.pr y ahí también pueden ver todo lo que hacemos con los clientes producto y demás ok también les dejo saber que si les gustaría tener alguna cita orientación o cualquier cosa referente a su cabello rizo pueden hacerlo a través de la página del salón o pueden también hacerlo a través del número de teléfono del salón que es 787 640 8800 no tengan problemas en Instagram está toda la información y también por ahí le podemos contestar ya esto sería todo de este segundo episodio de The Curl Podcast de la